Aquí estoy de vuelta ¿Sabes quiénes somos? Abraham Edison Somos los besitos amazónicos Enzán no en rostadietum Y aquí me ar chico hagan Enzán no en rostadietum Y aquí me ar chico hagan No cucierna se amazón Tu ciciapu cuiam Apa ciciapu cuiam Tu ciciapu cuiam Apa ciciapu cuiam Tu ciciapu cuiam Un saludo Allá en Guazaga Para mis amigos Un chirumpic Síndico de la comunidad Pablo Maturas Germán Chumpi Apa ciciapu cuiam Tu ciciapu cuiam No cucierna se amazón Tu ciciapu cuiam Ticicic manja y payatom Tu ciciapu cuiam Oye mujer Escúchalo esto Te lo canta Edison Desde Guaslaga, Ecuador Un saludo Para Yampisito Estudios Gracias por su apoyo Seguimos avanzando En San Llanco, Tatiatum Iji, Merchik, Bujagrin En San Llanco, Tatiatum Iji, Merchik, Bujagrin Nukuchir, Nashamase 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 Un saludo A Denguampa Hermosa Para mi amigo Alberto García Segundo Gualinga Nukuchir, Nashamase 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 Nukuchir, Nashamase